Esa tu calma reposando en un pilar de cemento combinada con la belleza de tu cabello negro con tus ojos que son catedrales en una noche iluminada a medias con tu cuerpo que es la Venus de Milo sin mutilad a su gozo de pleno humectado de hermosa claridad Cuando lees un poema y sumado todo a la callada mañana en un invierno tan reto tan solitario en San Salvador fue lo que me hizo cantar en mi mente Unagre y diosonas seculares llenas de locura infantil invadidas con fuerza y razón por un cometa mío que se llama entrega mostrándome a mí mismo el soñado ardor lejano la fogata ancestral interna 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 Gracias por ver el video.